No hay hamburguesas de carne de arroz. No existe de quince. Entonces, un de pollo o cosas raras o vegetarianas. No hay hamburguesas. No hay hamburguesas de pollo o cosas raras o vegetarianas. Es una cosa curiosa. No hay hamburguesas. Tenemos una McPollo con sus papitas y su refresco. Nos costó todos los paquetes de los dos en 537. Dividen entre cuatro. Y eso es lo que nos costó. En peso mexicano. Eso es el lavadero. Eso. Se llamaba Spicy Chicken. Ahora lo entiendo. Pensamos que era como Spicy de Estados Unidos. Pero no. No, si esta bien picosita. Pero bien rica. Está muy buena pero si esta muy picosita. Tiene como sus saborcitos a especias de por acá. O sea, está. Sus condimentos están ricos. El pollo está crujiente. Y bien picos. Es lo que nos sorprendió. Que si esta picosa. Vamos a comprar un McTrio. En un McDonald's de la India. Esa es la que vamos a comprar. Indy McSpace. Esa es la que se muestra. Esa es la que se muestra. Va a ser piratita también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!